El momento ha llegado, la música empieza a sonar, mientras que la locura y el buen rollo se apoderarán de vuestras tardes desde ahora. El momento ha llegado, la música empieza a sonar, mientras que la locura y el buen rollo se apoderarán, mientras que la locura y el buen rollo se apoderarán, mientras que la locura y el buen rollo se apoderarán. El momento ha llegado, la música empieza a sonar, mientras que la locura y el buen rollo se apoderarán. El momento ha llegado, la música empieza a sonar, mientras que la locura y el buen rollo se apoderarán, mientras que la locura y el buen rollo se apoderarán. El momento ha llegado, la música empieza a sonar, mientras que la locura y el buen rollo se apoderarán. El momento ha llegado, la música empieza a sonar, mientras que la locura y el buen rollo se apoderarán, mientras que la locura y el buen rollo se apoderarán. El momento ha llegado, la música empieza a sonar, mientras que la locura y el buen rollo se apoderarán. El momento ha llegado, la música empieza a sonar, mientras que la locura y el buen rollo se apoderarán. El momento ha llegado, la música empieza a sonar, mientras que la locura y el buen rollo se apoderarán. El momento ha llegado, la música empieza a sonar, mientras que la locura y el buen rollo se apoderarán. El momento ha llegado, la música empieza a sonar, mientras que la locura y el buen rollo se apoderarán. Buenas tardes y buenas horas Uy, nena, que me va a pasar lo de siempre Espérate un momento, un segundo Un segundo Es lo que tiene ya Llevar mucho tiempo, vamos a ver ahora A ver si no me oigo Rever, Oli, Oli, buenas, muy buenas Se escucha, se oye bien, se ve todo En repetición En rever, como siempre Ahora lloro Me estoy volviendo loca, a ver Vale, ahora ya si Ya esta, a ver Un por dios Que follonazo, iba a hacer también un directo Ahora si, ya no se escucha Rever o se sigue escuchando Rever Me da, me da Que puta locura Bueno A ver Eh, buena tarda y buena hora Tontacos neuróticos Bienvenidos a todos Se escucha bien, dice por aquí solo uno más Que alegría, eh Bienvenidos a un programa más Muy buenas tardes, Mijaela Porque hoy además tenemos estrenos de cines Estrenan Shazam, Furia de los dioses También tenemos El extraño Que gracias a esa, gracias a Mijaela Nuestra querida Ollentes de Rumanía Pues, eh Se habla en rumano En esta película Porque nosotros Cuando vamos como prensa Siempre vemos las pelis en versión original Así que hoy se estrena esa peli Tan maravillosa Que hablaban en rumano Y que yo lo entendía Todo también Gracias a ti, Mijaela Así que Esto es lo bueno de tener Ollentes En todas partes del mundo Que hace que Que hace que pues podáis Bueno, pues que Que hace que Pues esto nos ayudéis también A aprender nuevos idiomas Y pues sobre todo A ver, es que no sé Si me estoy oyendo rever O, o qué Eh Bueno, por si acaso Voy a hacer esto A ver, ahora en principio Me tendréis que escuchar Pero sin rever A ver, es que es una cosa muy rara Me, 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 me pasa Ya sabéis que Sí, vale Bien Vale Como decía Pues eso Que hoy se estrena El extraño Y que Que también la vamos a hablar Y aparte también Se estrena Bajo Terapia Una maravillosa comedia española Pero que no es del todo comedia Y ya os explicaré Cuando hagamos las reviews ¿No? También se estrenó La semana pasada Scream La sexta parte Que también un poco Hice un pequeño spoiler Bueno, no hice spoiler como tal Pero sí que hice ya Una breve introducción En cuando salí del pase Y también se estrenó Aparte de Scream ¿Cuál más? A ver, es que tengo otra vez A mi gata Que hoy hace dos añitos Nala Que está por aquí Ya sabéis que siempre Tengo un poquito de compañía A Maridos Que entrevistamos a su directora Y que está teniendo mucho éxito Y me alegro mucho Porque es Esta sí que es una comedia Como tal española Pero que está bastante entretenida Así que no sé si dará tiempo Estas dos de la semana pasada Pero además también Tenemos que subir La entrevista de la directora Y tengo ahora mismo Colapsada A la editora Principal Y la otra está En el festival de Málaga Que ya termina Y qué envidia Que semana tan maravillosa Me ha regalado Clara Que es nuestra querida Cinefila Y que está yendo El festival de Málaga Se escucha bien Dice mi hija Vale, pues muchas gracias Gracias por también Ayudarme con el tema de esto Bueno, estoy He estado desaparecida Ya sabéis que desde el Miércoles 22 de febrero No estaba en directo Pero no porque yo hubiera querido Sino porque me quedé sin ordenador Es decir La torre es completamente nueva Ahora sí que sí Incluso si hago directo en YouTube No tiene que haber ningún problema Porque es un pepinazo O sea, está Está para videojuegos Está para todo Así que en un primer momento Todo lo demás es igual Las pantallas El teclado El micro Todo es lo mismo Pero lo que se me había fastidiado Es el ordenador Así que pues por eso Estuve un poquito desaparecida A nivel de directos También es verdad Que estamos unos meses Un poquito complicados Hay muchas cosas Hay mucho contenido De hecho hoy Estoy haciendo la sesión Porque no voy al gimnasio Ya que Servidora se va otra vez Digo otra vez Porque el año pasado También cubrí El concierto de Pastora Soler Que el año pasado Tuve el placer de escucharla En la Basílica de Santa María del Mar Maravillosa Y ahora la voy a escuchar En el Teatro Coliseum De aquí también De Barcelona Así que pues nada Como tengo el concierto A las 9 de la noche Digo bueno Pues me da tiempo tranquilamente A hacer la radio A hacer la radio Sin ningún problema Porque hoy es de los pocos días Que puedo Hacerla como tal Pero ya os digo Que se viene Bueno De hecho El mes que viene También tendremos otro festival Que es el Barcelona Film Fest El que también ya sabéis Que hemos hablado En esta novena temporada Y no solamente eso Sino que también Lo hemos cubierto ya En las ediciones pasadas En todo caso Si nos acreditan Sería el tercer año consecutivo O sea que Que maravilla Así que nada O sea Hay mucha cosa Que también Han sido los premios Ídolos La semana pasada Ayer fue el concierto De Sebastián Cortés Que hoy también va a aparecer En la radio Hay mucha Hay mucha cosa Hay mucha cosa Por hacer Hay mucho contenido Bueno Fueron los Oscars El pasado fin de semana Vas a hablar de los Oscars Alba Hoy que es San Patricio Pues No sé Bueno Es que ya se ha hablado Mucho en otros medios Para qué vamos a hablar aquí Es verdad que el año pasado Sí que también comentamos Pero bueno Hay que decir que A ver ¿Qué os puedo decir de los Oscars? Bueno Que yo quería que Cate Blanchett En verdad Los Oscars Ya se estuve adelantando Cuando hacía las críticas de cine Quién me gustaría que se lo llevara y tal Y es verdad que Cate Blanchett Para mí Se lo tenía que haber llevado Y que todo a la vez En todas partes Pues bueno Se estrenó el pasado mes de febrero Aquí en España Y tampoco es aquello que Para siete premios Como se llevó ¿No? De hecho El de protagonista actriz Bueno La que se lo llevó Fue la de Memoria de Santa Geisha Pero aún así Yo creo que se lo tenía que haber llevado Cate Blanchett Sinceramente No porque sea Cate Blanchett Sino porque yo he visto la película También he visto Tú Leslie Entonces a Andrea También se lo merecía Pero bueno En fin Pues esa fue la película ganadora Los Farmen Para mí es maravillosa Ellas Hablan También es fabulosa Pero bueno Bueno Así son los Oscars Es verdad que el índice de audiencia Pues subió un poco Creo que parece ser Porque sabéis que estaba también Un poco en mínimos Apareció ahí el oso El Elizabeth Banks Elizabeth Banks es una maravillosa actriz De comedia Más allá de los juegos del hambre Entonces Bueno pues ahí Algo tenían que hacer obviamente Para llamar la atención Pero bueno Pues mira Al final estoy hablando de los Oscars O sea Muy brevemente Pero estoy hablando de ello ¿Y qué más? Que me decía solo uno más Hay que ponerse al día ya De la música de Isabela Pues sí De hecho Si todo va bien En el festival de San Sebastián Nuestra querida Clara Ha entrevistado a Mireia Bravo Porque Noelia Franco Me parece que al final No coincidía O no iba a estar Porque también íbamos a entrevistar A Noelia Franco Así que pues Mireia Tenemos entrevista con Mireia Si todo va bien Que me lo dijo Clara Así que pues no lo sé Todas estas entrevistas Sobre todo las de las películas y tal Irán saliendo cuando se estrenen las pelis O eso creo yo A no ser que también lo suba en el resumen Todavía tiene que subir el vídeo De San Sebastián Porque tenemos la entrada Al festival de San Sebastián Al cual ella fue también solita Esperemos que este año Ya le pueda acompañar yo Así que nada Pues eso Que os estoy aquí ya Contando Bueno Los 10 minutos de monólogo Siempre introductorio Y hemos empezado con A la actrizidad Este temazo Que nos regalaban Miki Núñez Y Alfred García Y pues ahora vamos a escuchar A otro de los artistas Que ya sonaba Porque ya sabéis Que siempre me escapan las canciones Ah por cierto Estamos de enhorabuena Porque también he tardado Un poquito de eso Porque ya por fin Habéis escuchado O si no os habéis escuchado Lo escucharéis luego Que sé que luego Estáis ahí Escuchándonos también Habéis escuchado La nueva cabecera Ya de la novena temporada O sea Llevamos 20 episodios 20 Y no si hasta ahora Cuando tenemos La novena La cabecera Si es verdad Que también Cuando pasemos a la décima La vamos a tener Mucho antes Vale Pero bueno Han pasado 20 episodios Y por fin Ya tenemos Nuevas cabeceras Que si os habéis fijado Empieza por Saoko Y luego termina con Hola mi bebé O sea que Bueno Urs Que como me adelantaba También Mijaela Pues se vuelve a presentar En tu cara me suena O yo Que bien claro Como va en directo Así que nada Y todo Y sobre todo también Más allá De toda esta Parrafernalia Que os estoy explicando Os estoy aquí enrollando Y aburriendo Y diciendo Alba poña Nuestras canciones Bueno Ya sabéis Que vuestras canciones A lo mejor Salen al final de la sesión Ya nos conocemos Ya me conocéis Pero también Dar la anoramona A toda la gente Que se suma nueva Este proyecto Que lleva ya 12 años Y que también Hoy ya sí que sí Además estoy muy contenta Ya es oficial Tenemos ya El CIF El CIF De la asociación Porque ahora ya es una asociación Aquí tengo la cartita de Hacienda Un visto y no visto Donde ya Y esto ¿Por qué es? Esto es porque Os dije que os reserváis El mes de agosto De este año Pero el mes de agosto A lo mejor no va a ser Va a ser un poquito antes Porque bueno A lo mejor va a haber Un cambio de fechas Menos mal que no dije Nada de fechas Que solo dije un mes ¿Vale? Porque para cositas Que se vienen este año Dice Mija La URSS va a estar En tu cara Me suena Sí exactamente De Rumanía Que se estrena el 1 de abril Pues ahí está Eso es lo que me había Achivado esta mañana Bien pues como os estaba diciendo Para hacer unas cositas Que se vienen este año Y sobre todo ya De cara al año que viene Pues obviamente Teníamos que constituir La radio Como asociación Así que sí Sigue siendo Radio Tontacos Neuróticos Pero ahora es Asociación En catalá Asociación Radio Tontacos Neuróticos Así que bueno Poquito a poco Ya iréis viendo cositas Yo estoy muy ilusionada También iréis viendo Muy pronto Merchan ¿Vale? Camisetas Chapas Totebags Pulseras Y de todo lo que vamos a hacer Así que nada Estad atentos y atentas Y sobre todo también eso Pues bienvenidos A la gente Que se va sumando también A este proyecto Que vamos a hacer 12 años En octubre Y ya Que sí Que me callo ya Que os dejo ya Con las canciones Que vamos Como digo Al siguiente artista Que también tenía ganas De ponerlo Y es mi querido Manuel Carrasco Y esta canción Que se llama Hasta por la mañana Verás Madre mía Tengo Tengo obligaciones Que no entiendo Digo mil cosas Que no pienso Vivo cansado De esperar Algo Que me haga olvidar El pasado Para desplazar Para desplazar Los dardos Que me fueron tirando Los que no tuvieron Balón Voy a cumplir Mis mandamientos No perder el tiempo Y vivir ahora Que mañana Dios dirá Porque aunque Lo lleve por dentro Sobran argumentos Para gritar Que no Que no Que no Que no Me da la gana Que no me voy De aquí Hasta por la mañana Que no Que no Que no Que no Me da la gana Estar sin ti Hay un algo En tu mirada Que no deja Que me escape Yo no tengo Lo que pides Pero tengo Para enseñarte Si A veces Te veo Venir Que quieres Si me falta Tiempo Para ir a tu encuentro Y vivir ahora Que mañana Dios dirá Que quieres Si cuando te veo Yo ya nunca Me quiero Marchar Que no Que no Que no Que no Me da la gana Que no Me voy De aquí Hasta por la mañana Que no Que no Que no Que no Me da la gana Estar sin ti Tengo tanto fuego Dentro Ahora Paro el tiempo Y canto Fuerte Que es la vida Ir contigo Es lo que quiero Quitarme el sombrero Ante lo bueno De la vida Que no Que no Que no Que no Que no Que no Me voy Aquí Hasta por la mañana Que no Que no Que no Que no Me da la gana Que no Me voy Aquí Hasta por la mañana Hasta por la mañana No 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 Pues ahí estaba Ahí estaba mi querido Manuel Carrasco Con este Hasta por la mañana Pues sí Yo hasta por la mañana No voy a estar Pero Pero voy a estar Hasta dentro de un ratito Venga Así Y lava Así Así Y decía Mijaila también que en abril sale el nuevo álbum de Urs, es verdad, yo estaba ahí atenta también a lo nuevo de Urs y que acaba de anunciar la página de la obra de teatro que sale Joaquín en el estreno el 14 de abril. Vale, bueno, que son dos temas apartes. El primero, que en abril Urs saca nuevo álbum y que luego el 14 de abril se estrena ya la obra de teatro de Joaquín Bondoni. Que es verdad que también ya sabéis que seguimos los pasos de Joaquín para la redundancia. Bien, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? A ver, voy a leeros también. Voy a hacer un pequeño directo por mi cuenta normal de Instagram, ¿vale? No por la de la radio. A ver, tenemos. Vale. Hombre, hoy Carlos Wright va a sonar dos veces, también os digo, ¿eh? Ya hemos hecho ahí... Que Carlos también está a la espera ya también, ¿no? Me parece que ahora ya en abril iba ya también a sacar nueva música o qué. Ala, el que va a sonar hoy es el temazo nuevamente que se ha sacado Lola Indigo, pues porque sí, porque se ha sacado. Así que, nada, que os dejo con... Eh, 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 tiquitiqui, tiquitiqui. Esto ya empieza a volver a ser... Vale, se me ha desaparecido... ¿Por qué se me desaparece? No quiero que se me desaparece. Aquí está. ¡Hombre! Vamos con otro temazo que también salió hace no mucho y lo ha petado. La extraña pareja. Yo la bauticé como la extraña pareja porque digo, es que no pegan mucho. Pero bueno, sin embargo, escuchas la canción y dices, ah, pues no está mal. Y estoy hablando de Ana Mena junto con Natalia Lagunza, dos estilos totalmente diferentes que, pues, no les ha salido mal la jugada. La canción la sacaron hace tres semanas. Eh, claro, más o menos lo que llevábamos casi sin hacer radio. Por eso, tenerlo en cuenta, ¿vale? Tenerlo en cuenta de que no la habíamos puesto todavía. La habréis escuchado en otras radios, pero digo, bueno, va, no voy a ser menos. Y, pues, os la voy a poner. Así que la canción se llama Me he pillado por ti. Y esto es la extraña pareja de Ana Mena junto con Natalia Lagunza. Seguramente que me ponga a hacer el directo más o menos cuando haga las críticas de las pelis. Porque así también la gente de mi radio, digo, de mi gente general, pues, también pueden ver qué películas, eso, que se han estrenado hoy como tal. Tengo que decir también que la del extraño, pese a la parte rumana, no valió mucho la película. O sea, es de las que voy a puntuar bajitas, aunque me duela porque además es universal, me parece. Sí. Pero bueno, oye, no siempre voy a estar dando buenas notas. O sea, que de las tres que hoy os voy a reseñar, la más flojita... Bueno, Shazam, tres cuartos de lo mismo, pero te lo pasas bien. Estoy haciendo muchos adelantos. Venga, que me callo, que os dejo con Me he pillado por ti. A ver, espera, que dice mi hija de la... Bueno, aún no sabemos la fecha del estreno de la nueva canción de Carlos. Ya, ya, ya. Pero sabemos que en teoría en abril iba a sacar nueva música, más o menos. Bueno, al final, bueno, también en mayo viene el concierto de Cepeda. Bueno, pues en fin, que ya iremos viendo lo que se viene. Que vamos con Me he pillado por ti, de Aravena y Natalia Lacunza. Tengo mil dudas que jamás respondí. ¿Será que tú también te acuerdas de mí? Yo no sé si es así. Te conocí una tarde despejada. Tu primera impresión no dijo nada. Estabas tan ausente, poco hablabas. Te tuve que tocar con la mirada. Y frené al oír una conversación en la que entendí que tenías un amor. Y un cartel me prohibí en tu corazón. Y en tu coche eran risas, canción tras canción. Y el trayecto al lugar rápido se pasó. Y pensé, no me gusta esta sensación. ¿Por qué me he pillado por ti? Y todavía tengo un beso a pedir. Ya estoy dentro, ya no puedo salir. Y lo que grito no te puedo decir. Es que me he pillado por ti. Ha pasado el tiempo y miento si te digo que lo lamento. Ya se marchó quien robaba tu aliento. Puedo decir que ha llegado el momento. De confesarte que quiero que no se acabe la ropa. Y que estemos siempre en pelotas. Por amor, me van a ser idiotas. Yo te pediría que entre un par de pinzas y copas. Me das esa pregunta tonta. Y que tu madre sepa que hay poder. ¿Por qué me he pillado por ti? Y todavía tengo un beso a pedir. Yo estoy dentro, ya no puedo salir. Y lo que grito no te puedo decir. Es que me he pillado por ti. Y todavía ningún beso a pedir. Yo estoy dentro, ya no puedo salir. Y lo que grito no te puedo decir. Es que me he pillado por ti. Fui feliz al oír una conversación en la que entendí que no estaba ese amor. Y esta vez, pude entrar en tu corazón. Porque me he pillado por ti. Y todavía ningún beso a pedir. Yo estoy dentro, ya no puedo salir. Y lo que grito no te puedo decir. Es que me he pillado por ti. Por ti. Y todavía ningún beso a pedir. Yo estoy dentro, ya no puedo salir. Y lo que grito no te puedo decir. Es que me he pillado por ti. Pues ahí estaba. Ahí estaba ese temazo de esta extraña pareja de Ana Mena y Natalia Lacunza, que es Me he pillado por ti. Estaba también leyendo un poco por encima Mijaela dice Bueno, la película Yo prefiero comedia Bueno, sí, no quiero más dramas Solo comedias entretenidas Eh Eh Pues nada, que eso que No sé, sí, yo pensaba que no O sea, cuando lo anunciaron digo en serio Ana Mena con Natalia Lagunza Bueno, Ana Mena por cierto que ya ha hecho su Aún en el concierto de Barcelona Que tendrá en las El 21 de abril Y esperemos poder concierto Entonces, hoy como Veo a las que se encargan del concierto Pues ya les voy a decir si la he cumplido ya O si acaso, o me espero Pero bueno, es la sala Razmataz y pues que guay Que ganas de volver a ver a Ana Mena en directo Eh La siguiente La siguiente canción es un temazo Y si ya encima la cantan Dos de mis grupos favoritos Que caracterizan exactamente Esta radio Ese buen rollo Ese buen humor Vamos a viernes, ¿eh? Lo he dicho Viernes de... Pero no viene todavía otra canción Pero hoy es viernes Hoy es viernes Hoy es viernes Y el cuerpo lo sabe Y me hizo 15 semanas Que se espera Porque se me juntan las cosas Y en fin de que viene Encima el domingo Tengo una carrera Vamos a ir a la chica Y es un parte De contesta de hace muchos años Bien, después de esta pequeña Inteve Balletada que acabo de hacer No se escucha bien A ver Es que no se que ha pasado ahora A ver Uff ¡Gracias! Sí, casi sonido Ya, 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 ya Vale, a ver ¡Upa! A ver ahora Uy, ahora es... A ver, a ver Sí, ahora se oye bien Pero no se que yo creo Sí, ahora se oye bien Pero no se que yo creo Sí, ahora se oye bien Pero no se que yo creo Vale, a ver A ver A ver ahora Yo creo que lo otro Es que lo he arreglado No Ah No sé ¿Qué ha pasado? No 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 A ver, porque si yo pongo la música, voy a poner otra vista. Tengo mil dudas que jamás respondí, será que tú también te acuerdas de mí, yo no sé si es así. Te conocí una tarde despejada, tu primera expresión no dijo nada. Te conocí una tarde despejada, tu primera expresión no dijo nada. Te conocí una tarde despejada, tu primera expresión no dijo nada. Te conocí una tarde despejada, tu primera expresión no dijo nada. ¿Qué narices le ha pasado al directo? 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 Se escucha como en bucle. A ver, vamos a ver ahora. A ver, vamos a ver ahora. A ver, vamos a ver ahora. No, 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 ¡Ay! ¡Miragro! ¡Yarta! ¡Hostia! Bueno, pues no sé qué ha pasado, ha sido una cosa muy rara Stranger Things, también esto es muy típico De tontacos neuróticos, ¿vale? Sí, Stranger Things ¡Bien! ¡Ahora! ¡Por fin! Vale, ya no sé ni lo que estaba hablando ¿Qué estábamos hablando? Ah, sí, la siguiente canción A ver, esperemos que se escuche bien Mijaila, ahora se escucha bien Sí, sí, ya lo sé, Mijaila, que me estoy haciendo también las pruebas Con el móvil Joder, bueno, estos tontacos neuróticos Y mira que ahora ya está todo bien, toqué todo en nuevo No sé, algo raro ha pasado, ¿eh? Stranger Things, totalmente Bueno, pues lo que iba Que vamos con la siguiente canción, ¿vale? Que como estaba diciendo, o estaba intentando decir La cantan dos de mis grupos Favoritos, y que no solamente eso Sino que representan realmente Lo que es la radio, el buen humor El buen rollo y la locura, ¿no? Que para eso, estamos de tontacos neuróticos Tú, va, 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 sácalo, sácalo Va, sácalo Bien, pues Estoy hablando de los grupos Efecto Pasillo Junto con Bombay Que se han unido para traernos Esta canción que se llama Una canción bonita Así que, vamos a disfrutarla O a intentar disfrutarla Que no se estropee otra vez El puñetero directo El puñetero directo El puñetero directo El puñetero directo Los bancos, los pagos La renta Se venden sonrisas Se compran promesas Todo el mundo deprisa y corriendo Todo el mundo deprisa y corriendo La casa, el trabajo El horario La agenda El mundo no para Y el tiempo da vuelta Tú y yo Brindando en la playa La luz Y el calor De una fogata Te regalo Una canción bonita De esas que te hacen cosquillitas No es una canción De amor cualquiera Es una invitación Pa' que me quieras En el callejón De la esquinita Yo te dejaré La letra escrita No preciso que me digas nada Tan solo despertarme En tu mirada Mi amor Todo el mundo Va hablando de dinero Y yo te invito Un baile Con palas de vuelo Yo te muevo el aire Si giras de nuevo Las cámaras Te siguen por la pista Las luces Tienen claro Que tú eres la artista Yo soy un mero observador De tu desparpajo De tu esplendor Yo te aplaudo Con mis besos Al espectáculo De tu cuerpo Tú y yo Brindando aquí En la arena A la luz De nuestra luna llena Te regalo Una canción Bonita De esas que te hacen Cosquillitas No es una canción De amor cualquiera Es una invitación Pa' que me quieras En el callejón De la esquinita Yo te dejaré La letra escrita No preciso que me digas Nada Tan solo despertarme En tu mirada Mi amor Que yo te quiero Que yo te quiero Como la luz De la luz De la luz Como el sal Y te quiere A tu piel Y a tu cuerpo Como ese negro Quiere tus pasos Al caminar Que nada interrumpa Este momentito Que todos me dejen Contigo solito Contemplando el universo En tu mirada Te regalo Una canción Bonita De esas que te hacen Cosquillitas No es una canción De amor cualquiera Es una invitación Pa' que me quieras En el callejón De la esquinita Yo te dejaré La letra escrita Tan solo despertarme En tu mirada Mi amor Que yo te quiero Como las nubes Quieren al sol Como el sal Y te quiere A tu piel Y a tu cuerpo Como el sendero Quiere tus pasos Como el sendero Quiere tus pasos Te regalo Una canción Bonita Te regalo Una canción Bonita A ver Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Ahora 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 Si es el Si es el No se No se No Está Están fallando De No deberían fallar No se Por qué Si 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 Hola Eva Ya Ya Lo se Ose El sonido Vale Es el cable Si Ya 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 Perdonar Eh Perdonar Porque es Que Vaya Tela Entiendo Por qué A ver Vale Vale Ahora Si Es el cable Es el cable Es el cable Bueno Ahora Ya 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 Si Oye Un Un Ruido Rarísimo Ya Lo sé Y ahora Me estaba Viendo Yo Reblo Porque Estaba Aquí Mirando En el Móvil Como Digo Que Yo También Me estoy Haciendo Las Propias Pruebas No Es Son Los Altavoces Que El cable No Está Haciendo Muy Buena Conexión Así Que Pero Bueno Por Todo Lo Demás En un Principio Ya Ahora Si Me Tendréis Que Escuchar Muy Bien Bueno Pues Eso Que Hemos Escuchado Esta Canción Tan Chula Como Es Una Canción Bonita De Efecto Pasillo Eh A ver Una Canción Bonita Es Junto Junto Bombay Hawái Bombay Madre mía Yo ahora me iría En serio Me iría A Hawái Vale Es que es un poco complicado Tuitear a la vez Pero bueno Bueno pues que ya llevamos ya 40 minutitos No está mal Ahora ya sabéis que cuando ya quede menos de una hora Aunque hemos empezado un poco tarde Pues ya iremos a hacer las críticas Estas tres películas Y mientras Vamos a estrenar aquí en la radio Más allá de esta canción bonita que ha sonado Samurai Que llega con esta canción Que es Tiro al aire Así que vamos a ver Si ahora Si que si No hay ningún problema de sonido Luego cuando conecte Con vosotras Y vosotros Vamos allá A ver si se oye bien Y cada vez que recuerdo Voy a estar a tu lado Me viene lo bueno Lo malo Que había olvidado Creo que solo Voy a lanzar un disparo Junte al aire Cada vez que quiero gritar Que te amo Y cada vez que quiero gritar Ya esta noche Voy a aprender a quererte de lejos Voy a entender que aunque te cierren No se puedo querer desde la soledad Porque yo Siempre voy a querer un último adiós Y en cada canción que bailábamos juntos Te llenamos vivos Y en cada rincón Y en cada rincón Que te escribo Me ha dejado cicatriz Del pecho A la costilla Una forma de amar Como la octava maravilla Saber perdonarme Agar el lado de por vida Vivo tranquila Y ojalá es lo mismo Que yo Dura salida Pero una recuperación Que no te vuelva a ver Conmigo siempre irá Y es que recuerdo Estar a tu lado Y en lo bueno Luego lo malo Es lo que había olvidado Creo que solo Voy a lanzar un disparo Un tiro al aire Cada vez que quiero gritar Que te amo Y en esta noche Voy a aprender A quererte de lejos Voy a entender Que aunque te sientas menos Te puedo querer Desde la soledad Porque yo Siempre voy a querer Un último adiós Y en cada canción Que bailábamos juntos Se irá un último Y en cada rincón Y en cada beso Que te escribo Y en esta noche Voy a aprender A quererte de lejos Voy a entender Que aunque te sientas menos Te puedo querer Desde la soledad Porque yo Siempre voy a querer Un último adiós Y en cada canción Que bailábamos juntos Seguiremos vivos Y en cada rincón Y en cada beso Que te escribo Y en cada beso Que te escribo A ver Que es que ya le estoy temiendo Ya le estoy temiendo A que se vuelva a escuchar mal Bien Bien Vamos bien Bien Pepe Bien Bueno Pues ahí estaba Tiro al aire Lo nuevo de Samurai Mola eh Mola bien Y ya sabéis Que este lunes Diréis Salva ¿Vas a hacer directo Este lunes o qué? Pues... Espérate Que es que tengo una agenda Es que no sabéis Cómo está de apretar Mi agenda No lo sabéis No tenéis ni idea De cómo está de apretar Mi agenda En un principio Esto es el domingo Sí Domingo eh Sí En un principio Si todo va bien Ya el lunes Es que Es un poco triste Tener que mirar Pero el lunes Si todo va bien Sí, sí Estaremos ya en directo Otra vez Es que va en función De la semana Lo digo en serio O sea Pero sí, sí La semana que viene Si todo va bien Sí eh Cada día En un principio Pues sí Yo creo que sí Que la semana que viene Ya Menos en martes Pero sí, sí Pero sí, sí Bien Vale La siguiente canción Como decía El lunes Empieza la primavera Así que celebraremos La primavera en la radio Si nos deja El puñetero El puñetero La puñetera máquina de sonido Bien Ahora mi gata Va a querer bajar Como siempre Vale Bien Ya está Ya casi quiere salir Y bueno Pues en fin Como decía El lunes se estrena La primavera Y Neil Mouline Nos adelanta Con esta canción Que es No solo una primavera Sino dos primaveras Así que vamos allá Como hilo Como hilo Mamma mía Yo quiero barreras Yo quiero tu luz Que ya cedo primaveras Que solo eres tú Sorry por ser tan directo Es que ya va mucho tiempo Igual deberíamos vernos Aunque se desmonte el secreto Y es que me gustas tanto Que yo me parto en dos Ni el bambam de Camila Puede sonar mejor Yo no quiero tus besos Yo quiero un universo De achuchones de oso Y cero complejos Y cero complejos Bésame En mitad de la tormenta Bésame Toda la noche Bésame Y cúrame las penas Todas las penas Llevo un rato mirando Lo bonita que estás Me faltan dedos en la mano Pa' que yo pueda contar Las ganas que tengo de verte Ya me ha dicho mucha gente Se me pone carita de tonto Cuando te pienso al día siguiente Dipújame encima y despacio Es que me vas a matar Cántame un pedacito Billy Ellis te queda genial Yo no quiero tus besos Yo quiero un universo De achuchones de oso Y cero complejos Y cero complejos Bésame En mitad de la tormenta Bésame Toda la noche Bésame Y cúrame las penas Todas las penas Bésame En mitad de la tormenta Bésame Toda la noche Bésame 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 Y cúrame las penas Todas las penas Sé que me vas a matar Sigue mirando que no aguanto más Que me vas a matar Te muerdes el labio Lo ves normal No Que me vas a matar No sigas a hoy Acabamos mal Que me vas a matar Hazlo despacio Pero hazlo ya Bésame En mitad de la tormenta Bésame Toda la noche Bésame Y cúrame las penas Todas las penas Madre mía Ya empieza otra vez Yo quiero llorar A ver Ahora se debería escuchar bien Ahora se debería escuchar bien Sí Esa es la controladora de sonido La que me está fallando ahora Esa es la controladora de sonido La que me está fallando ahora Vale, ya Ya, ya, ya En un principio es eso Esa es la controladora de sonido Los cables Bien En fin Ahora debería ir todo bien En fin Ahora debería ir todo bien Lo que pasa es que No sé por dónde O qué Se me escapa Vale Es que no sé por qué No hay sonido Y sin embargo esto está aquí No debería Sí, pero sin embargo Se oye Está esto Está un poco Está un poco Un poco raro esto No sé por qué Bueno Ahora se debería escuchar bien Y quedan 10 minutitos ya Y ahora Bueno, en principio Se debería escuchar todo bien Me oís bien, ¿no? Que digo Ahora no Vale, sí Y ahora Se oye bien Se oye bien Vale Bueno Que después de Nimuline Vamos con más estrenos Decía y os anunciaba Al principio de la sesión Que ayer Sebastián Cortés Estuvo aquí en Barcelona Y esta canción se llama Cuando me tocas Así que vamos a escucharla Y ya Nada Dentro de Naemita Entramos con vuestras canciones Cuando tu boca Se acerca a la mía No puedo parar Cuando tu ropa Se cuenta con la mía Después de quitar No más la ¿Qué no pasó últimamente? ¿Qué pasó ahora por tu mente? Baby, 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 baby ¿Qué hago pa' que esté bien? I need one dance like drink Baby, I'll be okay Si nos vamos los dos Pídeme que yo te lo doy Pídeme que yo te lo doy Cuando me toca El pecho parece que brota Algo en ti me vuelve loca Y se me nota Y se te nota Que la noche no se pasa sola Y te provoco Y me provocas Que la noche no se pasa sola Y te provoco Y me provocas ¿Por qué? Cuando tu boca Se acerca a la mía No puedo parar Cuando tu ropa Se junta con la mía Después de quitárnosla No contra lo bueno Detiene otra gente Por más que busque Nadie se parece Nadie se te parece Eh, eh, eh No importa lo que pase afuera Hasta que las luces no se enciendan Quiero quedarme con todos los detalles Pa' contártelo cuando me tocas Cuando me tocas El pecho parece que brota Algo en ti me vuelve loca Y se me nota Y se te nota Que la noche no se pasa sola Y te provoco Y me provocas Que la noche no se pasa sola Y te provoco Y me provocas ¿Por qué? Cuando me tocas El pecho parece que brota Que la noche no se pasa sola Y te provoco Y me tocas Que la noche no se pasa sola Y te provoco Y me tocas Que la noche no se pasa alla Y me tocas Y me tocas Y me tocas Y me tocas Una parte de mí se va contigo también Contigo también Contigo también Es que he descubierto otra cosa Ahora se me debe escuchar bien Yo estaba aquí, ¿vale? Sabéis que estamos hoy en modo Stranger Things Ahora sí Y yo diciendo Digo, ¿por qué cuando acaba la canción Se me oye como un reverb de fondo Y se termina al rato la canción? Estoy por ponerme ya modo Ya hace ahora mucho tiempo Que no sale nuestro Iker Jiménez En el cuarto milenio nuestro De aquí de la radio Mundo inquietante Porque estaba yo ahí Fenómenos paranormales Bienvenidos a la radio del misterio Al barquito paranormal De chanquete Hoy En mundo inquietante Analizaremos Los misterios Las Stranger Things Que están pasando En la sesión de hoy Muy buenas noches Prácticamente Buenas tardes Buenas noches Joder, se me están poniendo los pelos de punta, macho Hace tiempo que no pillaba la invitación de Iker Hoy Como diría Nuestro querido solo uno más El desuso Ha hecho Que demasiado tiempo sin utilizar Este dando ahora Que de pereza De funcionar Inquietante Pero no ¿Por qué se escuchaba con reverb? Rever, reverb, reverb, reverb Esto he sido yo que me he repetido Al decir reverb Porque resulta Que había una pantalla abierta Con el sonido puesto Y el directo de Twitch Iker Jiménez Señores y señores La acabo de sacar Ahí Como si estuviera fumando Misterio resuelto Así es la vida Que viene y va Como la siguiente canción Y ya vamos a entrar Prácticamente En la última hora De la radio La siguiente canción Vuelve a repetir Esta artista En la sesión de hoy Porque es Mickey Núñez Que se ha unido Junto con Paula Cups O Cops O Copé Estos nombres raros Que se ponen Hoy en día También no sé por qué Me estoy yendo un poquito A gustavante No sé por qué La imitación Espera que me vuelvo Iker Jiménez Inquitante Curiosa la vida Se han unido Para esta canción Que os traemos ahora Y que se llama La mitad El bien es que viene El mundo Inquitante Más sucesos De lo que suele pasar En esta radio Madre mía No suelo imitar Cuando me estáis viendo Porque esto Tenía su gracia Antes Cuando no me veía Imitando Porque podíais decir Si se parecía o no Y de hecho Siempre decíais Se parece Pero ahora que me veis Es un poquito complicado Además también Me da vergüenza Entonces a lo mejor No sale al 100% La imitación Bueno dicho eso Como ha dicho Nuestro peculiar Iker Jiménez Vamos con la mitad De Mickey Núñez Y Paula Cups Recuerdo verte reír Recuerdo hacerte llorar Recuerdo aquel souvenir Con nuestra foto en el mar Lo siento Lo siento Pero prefiero decir Lo siento A no intentar Que me beses En el intento Tengo ganas De fingir Que te he podido olvidar Y te tengo que admitir Que ayer lo pude lograr Pero parece que vuelves Más de dos En esta historia de amor Que a la mitad se que Quise quererte la mitad Quise quererte la mitad De lo que yo te quise Quedarme entre tus labios Y tus ticatrices Sumar mis ganas Sumar mis ganas Y tus ganas De besarnos y comernos Cada noche sin matices Yo te volveré a llamar Tal vez pidiendo perdón Tal vez volviendo a rogar Dame la mitad De la mitad De los besos Que guardaste Con eso Tengo bastante El resto Lo pongo yo De todo lo que sobró Ese verano Que te di la mitad De la mitad De los besos Que quemaste Y no tuviste Bastante Quisiste ser Más de dos En esta historia de amor Que la mitad De los besos Con eso Tengo bastante El resto Lo pongo yo De todo lo que sobró Ese verano Que Y no tuviste Bastante Quisiste ser Más de dos En esta historia De amor Que la mitad ¡Vale! A ver, vamos a ver como baila Miguel Llegamos a la hora de la sesión Que no le queda tampoco mucho ya A ver, ¿vamos bien? Sí, vamos de coña Ahora sí, ¿eh? Ahora ya creo que ya le está cogiendo Solo uno más, ya le está cogiendo el tronquillo Voy a hacer un pequeñito directo Aquí en mi cuenta personal Para que la estaba alimentando Estos días, la primera, no Culto Club Tengo su disco Bueno, os invito a Os invito ¿Ani Lennox? ¿Qué dices? Ajá, ¿Ani Lennox? No, no es Ani Lennox Bueno, os invito A ver un poco mis últimos vídeos En mi cuenta personal No hace falta, si estáis viendo el directo en Twitch No hace falta que entréis ahora al directo que voy a hacer, ¿vale? Además no voy a estar mucho, es porque voy a hacer La intro de las pelis Bueno, a ver Comprobando la conexión Estoy transmitiendo un directo Muy buenas Bueno, pues Buena tarde y buena hora A los que vayan entrando a este directo Estamos en directo en Twitch Haciendo la radio Ya llevamos una hora Y cuando Estamos a viernes De estrenos De cines Hoy traigo tres críticas Esto es un poco cuadrado Porque aquí se me ve bien Pero aquí en el directo de Instagram Se ve raramente Ahora Bien, pues eso Es viernes de cine De estrenos Llegamos a la sección de nuestro cine De las reviews Y empezamos con la primera peli Que a ver si aparece ya en esto Que no quiere aparecer Ahí Uy, nena Que mal ha salido ahora el póster Ha salido malamente Tratra A ver, vamos a ponerlo bien Para que lo veáis vosotros bien Desde el canal de Twitch de la radio Que es donde hacemos las sesiones Ahora me coloco yo por aquí Hola, ahí estoy No, estoy colocando Vaya, por Dios Ahora Madre mía, eh Esto es riguroso directo A ver Madre mía Ya sí, llevamos 12 años Bien Ahí estoy Vale Pues ahí lo tenéis El cartelito Vale, aquí no lo vais a ver El cartelito Hola, Alonso Estamos en directo del canal de Twitch de la radio Lo digo por si quieres ir allí Bueno, la cuestión Que A los del directo de Instagram No lo vais a ver Pero los de Twitch sí que lo estáis viendo Este es el cartel de la primera peli review El extraño Que nos trae Universal De la mano de Universal Como digo Esta película Nosotros cuando vamos a algún pase de prensa Siempre las vemos en versiones originales Subtituladas en español Vale Y pues en esta ocasión No me hacía falta leer los subtítulos Porque Más allá de que el inglés también Ya lo tengo bastante más que controlado El rumano Gracias a mi hija Ella Nuestra oyente principal Desde Rumanía Me ha ayudado Sus clases Siempre que nos da en directo Traduciendo sus canciones Cuando nos solicita alguna canción En su idioma Así que he podido entenderla Bastante bien Cuando hablaban en rumano Porque además Precisamente Cuando hablaban en rumano No lo subtitulaban ¿Por qué? Pues no lo sé Porque les dio por ahí Entonces bueno Pues eso Universal Pictures Nos trae esta película El extraño Watcher En inglés Así lo han traducido aquí Y la verdad que Bueno Tengo que decir Que me esperaba Algo No sé Se ve que se estrenó En el festival de Sitges De este año pasado Imagino que por su Supuesta temática De miedo Es verdad que yo al final Me sumé a todas las Los comentarios Que estaban diciendo Los compañeros Porque Universal siempre Nos pide hacer una frase O tal A veces incluso Nos pide ya adelantar Y hacer una nota Pero la verdad que Aquí Pues que queréis que os diga Yo me sumé a eso Que decían la mayoría Que si que es verdad Que te mantienen suspenso Durante toda la peli Estás ahí diciendo Madre mía ¿Quién es? ¿Quién es? Tal Que lo pillen Que lo maten O lo que quieras Que te mantienen en tensión Eso sí Eso coincido con todos Pero no es mucho más Es decir Pues como bien Su propio nombre indica The Watcher O sea El extraño Bueno A ver La sinopsis Es que Una pareja Bueno En verdad Es más La chica Se va con su novio Que trabaja en Rubanía ¿No? Y se desplaza hasta ahí Y ¿Cómo se llama la protagonista? Espérate Es que la sinopsis oficial Creo que dice el nombre Sí Julia Julia se llama la chica Yo no Como No llevaba la libretita Pues no me lo pude apuntar bien Los protagonistas Pero bueno Pues Julia Es la protagonista Entonces se va con su pareja Rumanía Entonces ahí Mientras él trabaja Pues ella Se intenta buscar un poco La vida También Y Y bueno Pues nada Mientras está allí Como tiene mucho tiempo Pues sí Intenta adaptarse un poco A la ciudad Sale por ahí Va a comprar Y tal Y se intenta también Incluso aprender El idioma Más allá de eso Más allá de eso Hay que decir que Que prácticamente Pues la chica No hace mucho más Eso sí Es observadora Y se da cuenta De que hay un tío Enfrente Porque Curiosa Curiosa la película En que Entran en el apartamento Y no hay ni cortinas No hay persianas De hecho Estuve Creo que estuve leyendo De que las persianas Solo están aquí en España Pero bueno No tienen nada Son unos pedazos Encima Y encima Son unos pedazos De ventanales Que dices tú Vaya Vaya con la Vaya con la película ¿No? Bueno Total que Los ventanales Como digo No hay nada Y entonces Claro La chica Pues cuando se asoma A la ventana Pues ve a alguien Que la está mirando Y ha sido Bastante largo La película Eso sí Conoce a una vecina Muy maja A ella Que ya también Le va advirtiendo Como son los vecinos Etcétera Y tal Vamos Que es como lo típico Que llega al país nuevo No tiene amigos No tiene nada Y pues se hace amiga De la vecina Más allá de eso Intenta hacer eso Vida un poquito Con la vecina Se van a tomar algo Etcétera Y tal Pues eso Ya empiezan a Le empieza a contar Lo que le está pasando Que está viendo Que ese tío Lo está mirando Y entonces Pues digamos Que de alguna forma Ha sido avanzando La peli Y el supuesto Acosador Bueno supuesto No El acosador Lo que hace Es denunciarla A ella Decir que es ella La que le está siguiendo La que le está acosando Etcétera Porque obviamente Este señor Aparte de quedarse Enfrente En el piso de enfrente Mirándola Pues también la sigue Vale De ahí El extraño O de guache En verdad Yo creo que el título En inglés Estaba más acertado Que el extraño Como tal Bueno Pues qué pasa ¿Cómo termina? Pues obviamente No lo voy a decir Porque para eso Tenéis que ir al cine A verla Vale Pero pues Se veía un poco Venir el final Sinceramente Aquí sí que no hubo Sorpresas Como la Siguiente película Que os voy a hablar Que es una supuesta Comedia española Ya lo adelanto Pero bueno Más allá de eso Que vamos como si Bueno Esa es un poco La sinopsis Cosas a favor Que te mantienen Intriga Durante toda la película Pero Es que no hay mucho más Es decir Es muy simple Es muy sencilla Entonces ya Adelantando la nota Pues como he dicho Un Seis Sí Cinco y medio Cinco y medio Siendo muy generosa Además ya sabéis Que aquí en la radio Puntuamos del cinco al diez O sea que Un sufi Sufi pero Pero que no No tiene mucho más No tiene mucho más misterio Ni nada Así que Pues nada Cinco y medio Cinco y medio Cinco y medio Sí Cinco y medio Seis Esta vez ha sido de las flojitas Y mira que venía Con buenas notas a Universal Pero esta película Pues ha sido Pues vale Pues ya está Ahí La tenemos ahí Y bueno Pues sí Tienes ahí Toda la peli Eso sí es cortita Por suerte se agradece Una hora y pico Pero Que no hay mucho más Por donde cogerla Así que nada Vamos a la siguiente película Ahora sí que sí Bueno bueno Si queréis os leo un poco La sinopsis oficial Que es verdad que siempre leo La sinopsis oficial Julio se reúne con su marido Cuando se traslada A su Rumanía natal Para empezar un nuevo trabajo Esto el marido Hace poco Hace poco que ha abandonado La profesión de actriz Y a menudo está sola Y sin nada que hacer Literal lo que he dicho Una noche Mientras observa a la gente A la calle Desde su gran ventanal Como he dicho también Descubre una figura En el edificio de enfrente Que parece estar mirándola Unos días después Estando sola En una sala de cine Tiene la fuerte sensación De que alguien la observa Y no tarda en convencerse De que la siguen Podría ser aquel vecino desconocido Mientras tanto Un asesino en serie Llamado La araña amenaza la ciudad Bueno Os dan un poquito más de spoiler De lo que yo os he dado Porque es verdad Que no había mencionado Esto del asesino en serie Pero bueno Es que si no No os voy a destripar toda la peli Así que la culpa De la sinopsis oficial Que nos da Universal No es mía Y ahora sí que sí Como digo Vamos con esta comedia española Basada en la obra de teatro Que se llama Bajo terapia Yo ya os vine anunciando Cuando siempre salgo del cine Os hago ya un pequeño resumen Vale 93 minutos También es de agradecer No es muy larga Voy a cambiar ahora Voy a cambiar ahora el póster Vale Ahí está Ahí lo tenéis Vale Aquí en el directo de Instagram No lo vais a ver Pero bueno Sí a lo mejor hago luego un montaje Pero bueno Por el momento Ahí lo tenéis En Twitch sí que lo estáis viendo Ese es el cartel Dirigida por Gerardo Herrero De la obra de Matías del Federico Como decía Una obra de teatro Yo no la he visto Por lo tanto Y esto es importante Porque los que no hemos visto la obra Cuando veamos la peli Nos vamos a quedar a cuadros Con el final Literalmente O sea fue Buah Chapo Me he ido el sombrero Pero los que hayan visto la obra Como sí que le pasó a algunos compañeros Pues sí que ya sabían un poquito Lo que iba a pasar ¿No? Pero bueno La cuestión es que El reparto es increíble Malena Alterio Alexandra Jiménez Fele Martínez Antonio Pagudo Eva Ugarte Y Juan Carlos Bellido Son Es que claro Yo voy a Es que no os puedo Es que si no Es que aquí sí que no os puedo desvelar mucho No sé La sinopsis Bueno sí mira La sinopsis ya te lo dice ¿Vale? Son tres parejas Que es que no puedo Ay me temo a morder la lengua Porque si no Pese a que hoy se estrena Por si no lo habéis visto todavía No lo voy a No voy a desvelar mucho Pero bueno La cuestión es que Son tres parejas Que están asistiendo a terapia Me parece que se llama Antonia La terapeuta ¿Vale? Y la cuestión es que Decide Juntar a las tres parejas En una misma sala Donde supuestamente Hacen la terapia Siempre por separado Y les hace un juego Con unas ocho cartas Y en cada carta Pues va diciendo Que pues la primera Se tienen que presentar La segunda Pues cómo empezaron A conocerse Entre esas parejas Pero en plan Entre pues La propia pareja ¿No? Me refiero Porque no se conocen Las tres parejas Luego también les dice Pues a qué se dedican Etcétera ¿No? Incluso también habla De las relaciones sexuales Bueno Y que hablen también De los problemas que tienen Para que escuchen Las opiniones De las demás parejas Hasta aquí todo bien Hay mucho cliché Hay mucho cliché Se ve también Un poco los perfiles Te puedes incluso Hacer una pequeña idea De cada uno ¿No? Sobre todo De una pareja En concreto La de Malena Alterio Junto con Juan Carlos Bellido ¿Vale? Podrías un poco ver Cómo está Esa pareja Y pese a ello Pese a ello Joder Es que no puedo decir más Es que no puedo hablar más O sea Es que el final Es que claro No puedo decir nada Del final Pero Bueno Tú te puedes hacer una idea Cuando estás viendo la película Te puedes hacer una idea De cada una de las parejas Y sobre todo En esa en concreto En la de la Protagonizada por Malena Y Juan Carlos Bellido Pero aún así El plot twist Claro Si no has visto La obra de teatro Es brutal Es brutal Y no puedo decir mucho más Solo que son Tres parejas Que están acudiendo A terapia Por separado Cada una de ellas Que se juntan En la misma sala Donde supuestamente Hacen la terapia Y les hace una terapia En conjunto Con ocho cartas Donde cada una Pues les va pidiendo Que vayan haciendo Lo que ya he dicho Y hasta aquí Es que no puedo decir Mucho más Aspectos positivos Bueno La actuación De cada uno de ellos Es maravillosa Obviamente Sabéis que a mí me gusta Siempre destacar el acting Se dice que es una comedia La anuncia además Como una comedia española Pero A ver Te ríes Pero es que el final Joder Es que no No es O sea Es Drama y comedia Yo la 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 catalogaría Sí Drama y comedia Es un drama y comedia Española Con Sobre todo Malena Alterio Por favor No sé si De hecho La han presentado En el festival de Málaga Porque también La teníamos ahí Tenemos a Clara En el festival Y la verdad que Que creo que incluso La vio Y coincidió con Malena Porque estaban presentándola Que le den algún premio Porque es que Está Está sembrada Y Alexandra Está también magnífica Y Eva también Antonio 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 Pagudo Me recordó Al personaje De La que se avecina Pero no Al Porque Antonio Es el que hace De lo mucho Que le dicen En La que se avecina El Javi Pero exactamente A una cosa que hace Javi en La que se avecina Pero no lo había visto En ese punto Y la verdad que Me gustó mucho El papel de Antonio Y el de Fele También La verdad que Bueno como digo Las actuaciones Están maravillosas Y me recordó También un poco Al rey Borny Al rey tuerto Vale Porque también son En este caso Son solo dos parejas No son tres Y todo pasa en una misma sala En este caso también Son tres parejas Pero toda la acción Todo pasa en ese mismo sitio Y Y Buah O sea Aspectos negativos Yo que se La verdad que es que Como ese final No me lo esperaba Incluso sin haber visto Porque eso No había visto la obra Es que no tengo ninguno Sinceramente Y de hecho Ya la nota que le doy Del 0 Digo del 5 al 10 Que puntuamos en la radio Para mi He estado viendo Que le dan un 7 Pero para mi es más Para mi es Es un 9 por lo menos O sea A mi me ha encantado Sinceramente Me encantó muchísimo Más allá de los clichés Y unas pequeñas risas Que te echas Pero Está muy bien Y La última Película De la que os vengo a hablar Es Shazam Furia de dioses Que Eso la fui a ver ayer Que también De hecho Me la habéis preguntado Por aquí Por Instagram Así que Bueno Espera Os voy a leer la sinopsis oficial De bajo terapia No me voy a ir todavía Dice así B se presentó En la sección oficial Del festival de Málaga De este año Tres parejas acuden A una inusual sesión De terapia en grupo La psicóloga Les ha dejado Unos sobres Con consignas Que las parejas Tendrán que abordar Y analizar entre todos La mecánica propuesta Alienta a que todos opinen Discutan Y finalmente Se acaben mostrando Tal y como son Con el humor Como herramienta principal Yo esto aquí Lo pondría entre comillas El encuentro El encuentro se complicará Hasta límites Insospechados Y tan insospechados Obviamente si no hemos visto La obra de teatro Así que esa es la sinopsis oficial Distribuida Por Sildavia Cinema Bien Dicho esto Ahora sí Pasamos a la última peli Que se estrena hoy La última crítica Por lo tanto Ya también me voy a desaparecer Un poco Del directo de aquí Y seguir en el directo de Twitch Donde hacemos las sesiones En directo siempre De la radio Y es la película Shazam Como digo Furia de Dioses Distribuidora por Warner Bros Ya sabéis que Warner Está Ahí lo veis El cartel Aquí no lo veis En el directo de Instagram Pero aquí sí En el de Twitch ¿Vale? Ya sabéis que Warner Está haciendo un lavado Completamente Yo creo que esta peli También es para No despedir Pero sí que Como dar paso A otras Generaciones Etcétera Yo es que sinceramente A ver Shazam No es uno de los Antihéroes Porque para mí Es un antihéroe Literalmente De los que me gusten Yo soy más de Marvel Más que de DC Salvo que de DC Salvo a Batman Y a Wonder Woman Que son quien me gusta Hablando de Wonder Woman Ya hice un pequeño spoiler Pero es que no me lo pude aguantar Así que sí Aparece Wonder Woman Pero no diré En qué momento De la película ¿Vale? O sea es decir Aparece Gal Gal Dot Bien Dicho esto Durante toda la película De Shazam Dice Ah mira claro Como tenemos también El directo aquí en Instagram Dice Espérate Se me está yendo Claro es que como estoy Con el directo de Instagram No sé cómo está en Twitch De momento se me está escuchando bien ¿No? Vale sí Mijaela dice Bueno aquí son personas Que usa Las persianas Y que no las usan O sea que Ahí claro Mijaela que está ahí en Rumania Y está en directo ahora mismo Nos está diciendo Que hay personas Que sí que las usan Las persianas Y hay otras que no Y que sí que Y se usa más cortinas Bueno En la película Pasó eso Bien dicho esto Volviendo a Shazam Lo que estaba diciendo Durante toda la película Vemos un poco El conflicto Que tiene El protagonista Vale Incluso con el nombre Incluso con el nombre Dice ¿Cuál es mi nombre Como héroe? Está toda la película En ese sentido Está pues también Sobre todo Preguntándose Si se debe O no se debe A tener esos poderes Que tiene Etcétera Vale Durante toda la peli Lo vemos en este conflicto Que entra Y ahora sí Como decía Estaba leyendo Aquí en el directo De Instagram Que decía No he visto Ni la 1 de Shazam Ja 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 Y con todo lo que Está haciendo Warner No me dan ganas De ver esta Pues ya Bueno Estoy en ello Voy a llegar Llego a ese final Llego a ese final Eso es verdad Llego a ese final Llego al final A la conclusión Pero voy por partes Bueno pues Durante toda la peli Vemos un poquito eso Eso sí La peli dura dos horas Y va muy bien Porque bajo terapia No dura tanto Luego también La del extraño Tampoco dura tanto Pero esta Precisamente Sí Te meten las dos horas Vale Así que ir con tiempo Ir a verla antes O si os gusta Ir a verla de noche Pues no cojáis La última hora Lo que sea Porque os vais a salir Muy tarde Porque dura dos horas Y una escena En mitad de los créditos Vale Al final de todo no Pero una escena En mitad de los créditos Sí que hay Así que no os vayáis Cuando empiecen a salir Las letras Aspectos positivos La actuación De Helen Mirren Y Lucy Liu No me la había imaginado Nunca En la misma pantalla Están maravillosas Compastan y pegan Muy bien Vale Así que Yo destaco mucho La actuación De Helen Mirren Que también Pues para la edad Que tiene Pues jolines Para mí en verdad Es una de mis actrices Favoritas Así que yo no O sea Es que tampoco Puedo hablar mucho mal Porque El papel que hace El papel que lo borda Y luego pues Lucy Liu Lucy Liu Pues también Lo mismo Es una extraña combinación Las dos En una misma pantalla Pero ha molado Ha molado bastante En ese sentido Y ya está Lo siento No es porque no sea Ni fan de DC Ni Shazam Incluso Que sean De los antihéroes Que no me acaban De convencer Es que Te lo pasas bien Eso sí Vaya por delante Es muy divertida Tiene toques de humor Tiene bastante toques de humor Que ya nos tenía un poco Acostumbrados con la primera ¿Vale? Pero es que Más allá de eso La acción Un poco En plan Los efectos Si queremos hablar Un poquito de esto Cuando son películas así De superhéroes y tal Se mira bastante con lupa El tema de los efectos Pero es que Sinceramente Yo había ido también Al pase de Black Adam Y es que ni Black Adam Tampoco me acabó De llamar la atención O sea Yo es que Solo vale la pena Ir a verla esta Porque va a salir Wonder Woman Y por las actuaciones De Helen Mirren Y Lucy Liu Poco más Poco más No destaco mucho más La sinopsis oficial Bueno por cierto El director es David F. Sandberg De la primera De la película O sea Sigue siendo el mismo director Y también incluso De Annabelle Creation Es verdad que Annabelle Tampoco a mí es de las que Bueno es que no me Últimamente No me dan Pelis que dicen que es de terror Pues no me dan mucho Producido también por Peter Safran Que es el que también Produce Aquaman O el Escuadrón Suicida Aquaman aún Un poquito El Escuadrón Suicida No me acabo de convencer mucho Y la sinopsis Bueno eso pues Continúa la historia Del adolescente Billy Batson Que al recitar La palabra mágica Shazam Se transforma en Shazam Su alter ego De superhéroe adulto Está escrita por Henry Gayden También que Describió la primera Parte y hay alguien En tu casa Basada en los personajes De DC Bill Parker y C.C. Beck Son los creadores Y los productores Ejecutivos De Vale Bueno como he dicho Está protagonizada Por Zachary Levy Que es el protagonista Donde además También sale En Thor Ragnarok Que es en Shazam También está Asher Ángel Que es Andy Mack Como Billy Batson Con el niño Jack Dylan Grazer Que sale en It El capítulo 2 Como Freddy Freeman Adam Brody Ross Butler Megan Good De J.C.O.T.Rona Grace Caroline Ian Chen Marta Milas Cooper Andrews Las actuaciones No están mal También Pero obviamente Destaco como digo La de Lucy Liu Y Helen Mirren Y también está Rachel Zell Por ejemplo Que sale en West Side Story Aquí está Sinopsis ¿Dónde está la sinopsis? Billy Batson Y sus compañeros adoptados Han recibido Los poderes De los dioses Pero aún Están aprendiendo A compaginar Sus vidas Adolescentes Con sus alterados De superhéroes Pero cuando Las hijas De Aldas O sea Protagonizadas Por Lucy Liu Y Helen Mirren Un vengativo Trío De antiguos dioses Llegan A la tierra En busca De la magia Que les robaron Hace mucho tiempo Billy alias Zazam Y su familia Se ven envueltos En una batalla Por sus poderes Por sus superpoderes Perdón Sus vidas Y el destino De su mundo Bueno Pues esa es la sinopsis Oficial Que nos trae Warner Yo Como digo Ya cuando Las pelis duran Más de dos horas Dos horas y cuarto En este caso Ya ahí Ya se baja mucho La nota para mi Del 5 al 10 Como digo Yo en este caso Le voy a dar Un 6 7 Siendo muy generosa 7 Pero Un 6 Te lo pasas bien Nuevamente Como digo Esto es una opinión Personal Tenéis que ir a verla Al cine Porque luego A lo mejor Vais y decís Oye pues a mi me ha gustado Pues oye Como decimos Me ha gustado los colores Así que nada Que eso Y no es una opinión Que coincida con todo El equipo de la radio Ni mucho menos Así que dicho esto Pues ya está Y hasta aquí Como digo Las críticas del cine De hoy Que obviamente Se estrenan muchas más Que tampoco Porque a todas No llego Bueno Y a veces coinciden Básicamente Porque también Se estrena Por ejemplo Copelia De la mano De A contracorriente O Iberia Naturaleza infinita Que también se estrenó En el festival De San Sebastián Entonces pues bueno Como digo Siempre se estrenan Muchas más películas Pero yo siempre os traigo Las que sí que he podido Ir a ver Y ahora sí que sí Yo cierro el directo De aquí de Instagram Porque así aprovecho Y veis un poquito Cómo hago la radio Desde en los directos Siempre en el canal De Twitch de la radio Os invito que vayáis Los de Instagram Al canal de Twitch de la radio Poniendo tontacos En el buscador Aunque no tengáis cuenta Podréis ver el directo Y eso Que me despido Del directo de aquí Y continuamos La sesión de la radio Que aunque llevamos Una hora de 24 Supuestamente tendríamos Que estar acabando Pero ya sabéis Que aún queda Un poquito más Porque estrenamos Este temazo Que ha sacado Lola Índigo Que se llama La Santa Vale Y ya La Santa Y ya La Santa Y ya La Santa Y nadie La aguanta Que Se suelta el pelo Te dice Que es lo que Ayer le gusta Pegadita la pared Hey Mm Pegadita la pared Hey Mm Pegadita la pared Hey Mm Pegadita la pared Pregadita a la pared Le gusta bailar lento, lento, salvaje No se le aguanta a nadie con ese traje El pantalón bajito, el tanga de encaje Le gusta estar de espalda pa' que la encaje Una amiga beberrón y otra que bebemos La que la deja o el novio y la que quiere joder La rubia salió pa' fuera y la morena también Que se pa' nada besito y luego se van pa'l hotel Una amiga beberrón y otra que bebemos La que la deja o el novio y la que quiere joder La rubia salió pa' fuera y la morena también Que se pa' nada besito y muah pa'l hotel Tengo una amiga que se hace la santa Que llegan los viernes y nadie le aguanta Que se suelta el pelo, eh Te dice que es lo que es A ella le gusta pegadita a la pared 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 Se puso como una moto Tranky stop Ella no suelta su lollipop Mueve el culo en tiktok Siempre lista pa'l club Si la ven bailando a todos se quedan en shock Wow Vente Sube, sube, le baja, le prende Está rebasta ya se siente Como le gustan los verdes Ella es de la albaicin Le gusta bebergin La nena es un win, win, win Como quiere el del drinking Mueve el culo en tiktok Tengo una amiga que se hace la santa Que llega los viernes Y nadie le aguanta Que se suelta el pelo, eh Te dice que es lo que es A ella le gusta pegadita a la pared Pegadita a la pared Mmm, pregadita la pared Mmm, pregadita la pared Mmm, pregadita la pared Mmm, y sin embargo tu nombre Y sin embargo tu nombre me borra la boca Me muerde la ropa He viajado a tu norte He viajado a tu norte evitando los golpes Viviendo las horas Y yo sé que tú solo quieres probar Jugando a enamorarme Y ya sabes que yo siempre voy a más Saltándome esa parte Si me quisieras como buscar la arena al calor Si me buscaras como cantata vela al dolor Si me quisieras, oh Si me quisieras, oh Si me quisieras como cala Miraba el pintor Si me pintaras como un niño Descubre el color Si me quisieras, oh Si me quisieras, oh Y sin embargo tu risa Y sin embargo tu risa Me inspira de noche Me alarga la vida He guardado en un sobre Los versos que escribiste en mi ombligo Me los he traído He visto que no riman conmigo Y yo sé que tú solo quieres entrar A oscuras a robarme Y ya sabes que tú siempre vas a más Saltándome esa parte Si me quisieras como buscar la arena al calor Si me buscaras como cantata vela al dolor Si me quisieras, oh Si me quisieras, oh Si me quisieras como cala Miraba el pintor Si me pintaras como un niño Descubre el color Si me quisieras, oh Si me quisieras, oh Y ahora en serio Después de jugar con fuego ¿Quién lo apaga? ¿Y qué hacemos? Podemos decirnos que no Podemos matar la ocasión Ya te digo que no Yo no, yo no, yo no, yo no Si me quisieras, oh Si me quisieras, oh Si me quisieras como Aunque al salir el sol Conocíme al unicornio Y pa' hablar el sol Si me quisieras, oh Si me quisieras, oh Si me quisieras, oh A ver Vamos a ver Cómo baila Miguel ¿Por qué no me salgo? Hola No, aquí no tiene que estar La cámara ahora Ya tiene que estar La cámara ya tiene que estar En su sitio Vale, me estáis escuchando Pero no me estáis viendo Ahí, ahora sí A ver, vamos bien de sonido Espérate, eh Claro, ahora ya he vuelto Entonces ya estoy aquí Preocupada Que se escuche todo Vale, bien, ¿no? Bien, todo que hay Que menudo día estamos teniendo Con el tema del sonido Pero bueno Bueno pues, oye Hemos estrenado Aparte de la santa También lo nuevo de Ana Guerra Que era Si me quisieras Y ahora se me estaba adelantando Porque he dicho Es viernes Y es viernes De posada Sonando por segunda A veces la sesión de hoy Sebastián Cortés Pero obviamente Junto nuestra querida Alba Reche Así que viernes De posada Aquí En Don Tacos Neuróticos Tu radio Y cada día La demás gente Vamos allá No se está quieta conmigo Las piernas le tiemblan Tú cómeme Tú cómeme Contigo quiero todo Bésame Como si nadie pasara Ven, cójeme Ven, cójeme Se queda muerta conmigo La tiembla la pierna Despiértame Ven, mírame Semilla entera Dale, bésame Como toda la noche pasada Despiértame En la posada Se queda muerta conmigo La tiembla la pierna Despiértame Ven, mírame 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 Desave calma conmigo La pena Le suelta Te toca Nena Nena Tócame Conmigo Quieres algo De peso Como si primera Proba Ahora Ven, jódeme Ven, jódeme Se queda muerta Conmigo La tiembla la pierna Despiértame Ven, mírame Semilla entera Dale, bésame Como toda la noche pasada De viernes En la posada Cuando tú Cuando tú llegas Me elevas Y contigo Voy a otro lugar Cuando me encuentras Te tientan la canica Por llegar al final Vuelve como a ciegas Hacia mí Me enseña todo lo que hay Por descubrir Mirándote cerquita Para sentir Todo lo que nos queda Todo lo que nos queda Por vivir Se queda muerta Conmigo La tiembla la pierna Despiértame Ven, mírame Semilla entera Dale, hey Siente como Toda la noche pasada De viernes En la posada Se queda muerta Conmigo La tiembla la pierna Despiértame Ven, mírame Semilla entera Dale, hey Siente como Toda la noche pasada De viernes En la posada Se queda muerta Conmigo La tiembla la pierna Despiértame Ven, mírame Semilla entera Dale, hey Siente como Toda la noche pasada De viernes En la posada Que no me he ido Que no me he ido Lo único que estaba Lo que os he dicho De twidear a la vez Y Madre mía Ahora estoy Vivo con el miedo Ahora mismo De conectar Y que no funcione Bien el audio Pero bueno Bien Está todo bien Ok Y esta no la vais a ver venir Porque he anunciado Al principio Y todo Dicho Digo Pues mira Mijaela que nos ha pedido Carlos Raiz Pues va a sonar dos veces Carlos Raiz Y diréis Y eso Os lo he recordado ¿Por qué? Porque es viernes también Aparte de la posada Y no sé si estará Eva O seguirá Si hice solo uno más Respiro que ya es algo Pues eso No sé si seguirá Eva por ahí Que a lo mejor no Ya se ha ido Ya se ha aburrido Por eso he preguntado Si estabais vivos Porque digo Yo creo que entre la Todo y tal Digo bueno Porque es viernes De Challenge De Ay que me veo De prisionero Si Right 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 Baby Se mueve como las olas del mar Se hace que ya no sé cómo parar Su cuerpo es adictivo Guarda lo prohibido Un besoro escondido Es fiera y creo que me va a atacar Parece que no habrá preliminar Si voy desprevenido Segundo me descuido Me giro y me ha mordido Más acerca y más culpable soy Cumplo la condena por los dos Es sentir su calor y perder el control Soy prisionero y estoy atrapado En su cintura me tiene enganchado Soy prisionero suyo y de sus labios Hasta los huesos me tiene enredado Sé que no me va a soltar Aunque en el fondo yo no quiero libertad En realidad me pica la curiosidad Me pongo a imaginar cómo me va a matar Y me controla porque ella es influencer Y me convence Que soy culpable de me gustas y inocentes No se parece a nada de lo que he probado Y estoy desesperado aquí atado Vuelo, 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 vuelo No tengo tuco ni marita pa' chitar Soy prisionero pero bueno de acabar Soy prisionero y estoy atrapado En su cintura me tiene enganchado Soy prisionero suyo y de sus labios Hasta los huesos me tiene enredado Que se me acaba el tiempo y no tengo la llave Pa' abrir la celda de todas tus maldades Me atrapa ese bombón y tiene ese don don Roba mi corazón, va con ese son, son, sos Tiene el ritmo y así lo pasea Sube la marea, todo el mundo la desea Es un bombón y tiene ese don don Roba mi corazón, va con ese son, son No me va a dejar dormir La noche ya la pasa aquí Se ha doyado ya de mí Soy prisionero y estoy atrapado En su cintura me tiene enganchado Soy prisionero suyo y de sus labios Soy prisionero suyo y de sus labios Hasta los huesos me tiene enredado Más acerca y más culpable soy Cumplo la condena por los dos Es sentir su calor y perder el control Soy prisionero, estoy atrapado En su cintura estoy enganchado Soy prisionero suyo y de sus labios Hasta los huesos me tienen enredado Ay, 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 ay Prisionero soy, prisionero soy yo Sí, right, right, right Prisionero soy, prisionero soy yo Ahora, joder, yo aquí hablando sola Y resulta que tenía el micro encendido en su momento Esa no la habíais visto venir, eh Eh, 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 eh Hombre, espérate que aún no ha acabado Pero eso sí, ya tengo que ir finiquitando Por suerte estoy poniendo Vale, ya está Ya está, ya está Que estaba comprobando que se escuchará bien Ya sabéis que ahora estoy traumatizada de ese momento Que no sé qué coño le ha pasado A la máquina del sonido aquí A la controladora Pero sí, sí, literalmente que me quedaban Las dos últimas canciones ya mías Que os traigo Que además son con muy buen rimo Y muy buen rollo Ya sabéis, típico de la radio, ¿vale? Pero también tengo que poner las vuestras Así que llega el momento Mi querido solo uno más Eh, estamos ya en este caso No, no en la, no en la antepenúltima No, porque Sabela también últimamente Quieras o no Tenemos al cerrador, ¿no? Además me tengo que ir pitando Lo digo en serio Porque a las nueve empieza el concierto Eh, bien Pues Espera Ya se me ha ido Eso sí, tengo que revisar bien el challenge En breve Pedro Antonio Claro, está ahí Y hace bis y todo Sí, sí, totalmente No, no Estamos todos sufriendo Porque fallara el sonido Bueno, pues Pedro Antonio Nos ha pedido para hoy Como nos tenemos que poner al día De estas semanas Que no me ha habido radio Eh, ojo con la cancioncita El título de la canción ¿Vale? Nos dice así Arroba solo uno más Buenas tardes Hay que ponerse al día Con las canciones de Sabela Emoji riendo Así que para hoy Me encantaría Que sonara La piedra Sabela Se estira con sus títulos O sea La piedra Que no sabe que es un título También de una actriz porno María la piedra Bueno, en fin Uy, por Dios Es viernes Y el cuerpo lo sabe Y me tengo que ir pitando Bueno Pues vamos a escuchar A Sabela Con la piedra Para mi querido Solo uno más La canción más bonita De todo el cuaderno El beso más dulce De todo mi cuerpo Cogí Todo lo que brillaba Y te lo di La piedra más bonita Era para ti La piedra más bonita Era para ti El oasis eterno De todos mis sueños La palabra secreta Que guardo en mis versos Cogí Todo lo que brillaba Todo lo que brillaba Y te lo di La piedra más bonita Era para ti La piedra más bonita Era para ti El agua más bonita El agua más pura De todos los mares La piedra más bonita La piedra más bonita Era para ti Era para ti La piedra más bonita Era para ti La piedra más bonita Era para ti La piedra más bonita La piedra más bonita Era para ti Vale Ahora sí Vale Ha intentado Bueno pues llegamos A las tres últimas canciones Sí, sí, sí No ha pasado nada Oye Me ha molado la canción de Isabela Me ha molado la piedra Así que seguramente Que la vaya poniendo A lo largo de estas semanas Me ha molado Me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado solo uno más Dices Y la piedra llegó Espero que os guste Y si tenéis tiempo Disfrutáis de su disco Ceniza Ya no os habíais puesto Me parece Alguna canción de De Ceniza Me parece No os habíais pedido Más que poner Que la voy a poner La he puesto yo Bueno La antepenúltima canción Es una que os traigo yo Que se llama Nangli Este es el título Ojito Nangilima No No Nan N-A-N Nanjilima Nanjilima Literal Es el título Nanjilima Y la cantan Smith and Tell Tell Bueno Pues que os dejo Con esta canción La antepenúltima canción De la sesión de hoy Que es Nanjimila Joder Coño con el título Coño Espérate No, no, no Es la antepenúltima Es la antepenúltima Es la antepenúltima Y además me tengo que ir pitandísimo Vamos Nanjilima Que sí, que sí Nanjilima Coño Nanjilima N-A-N G-I-L Son dos L Y Uy, uy Ahora voy a necesitar Gafas y todo No, no Esta vez no es el lío Es la antepenúltima canción Pues eso Que la canción se llama así Y bueno Que la cantan Smith y Tell Vamos a terminar Pero por todo lo alto Con canciones a lo ritmo Muy de la radio Vamos allá For a broken girl Oh, can you see the light No, no 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 ¡Gracias! 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 Dejo de pensar y yo que bien estaba solas Dame tiempo que voy con todo ahora Ahora quieres todo mi mundo donde me ves No, no quiero nada si no estamos juntos Si ya lo ves ¿Quién no va a saber que qué le voy a hacer? No se puede esconder lo que sientes ¿Quién no va a saber que qué le voy a hacer? No se puede esconder lo que sientes Sabes que entre tanto valle Ya no esperan como antes Que apostemos todo otra vez Y ahora tal vez ya no creen Que ahora seas todo mi mundo Donde me ves No, no quiero nada si no estamos juntos Si ya lo ves ¿Quién no va a saber que qué le voy a hacer? No se puede esconder lo que sientes ¿Quién no va a saber que qué le voy a hacer? No se puede esconder lo que sientes No, ahora quieres todo mi mundo No, no quiero nada si no estamos juntos ¿Quién no va a saber que qué le voy a hacer? No se puede esconder lo que sientes No se puede esconder lo que sientes No se puede esconder lo que sientes Ahora sí Joder, ¿eh? Cómo sufro yo ahora aquí Que se escuche ahí Está bien, estamos bien Estamos bien de sonido Estamos de puta madre Bueno, pues ahora sí que sí Tocos neuróticos Hemos llegado al final de la sesión Yo ya te digo, Mijaila, que el lunes te pongo la de Uno ¿Vale? Pero he cumplido Además también con las canciones que yo os traído Que eso también... ¡Uy! Bien, pues nada Eh... Al poste Sí, porque claro, estabais diciendo aquí Solo uno más, decía, hemos rozado el larguero con Carlos Sí, totalmente, dice, va, uff Al poste, mira mi niño Qué resalado y qué bien canta Gracias, Alba, no, gracias a vosotros Una vez más por estar ahí en directo Que sé que habéis ido y algunos no habéis comentado Pero no pasa nada, ya os iréis animando Y ya sabéis que también podéis Dedicar alguna que otra canción aquí por directo No os volváis muy locos y locas, ¿vale? Eso sí, pero bueno Feliz San Patricia a todos, sobre todo los que Empecéis el día, que estáis al otro lado del charco ¿Vale? También feliz Cumpleaños a mi gatita, que cumple dos añitos Minala, que estaba por ahí, no sé si ha entrado No lo sé, tengo aquí al mayor durmiendo detrás Pero bueno La cosa es que muchas gracias por estar ahí Yo me voy pitando para el concierto de Pastora Soler Que es a las 9 en el Teatro Coliseum Da Barcelona Por este Guitar BCN Que ya sabéis que estamos cubriendo algunos conciertos Yo tengo que decir que desde el concierto de El Arrebato, en el Palado de la Música Ya no había ido a ningún concierto Se ha dado algo así También es verdad que no han habido muchos conciertos como tal Bueno, sí, han habido conciertos Pero de aquellos que a nosotros nos interesen O por lo menos que a mí me interesen Pues no han ido más compañeros o compañeras ¿Vale? Así que nada, también haré contenido por las redes Obviamente de la radio Sobre todo Instagram Los stories, algunos stories Y luego pues A disfrutarlo Buen fin de y hasta el lunes Buen fin de para todos Dice Eva Buen fin de y hasta el lunes Dice Mijaela Buena nit y buena hora Tontacos neuróticos No puedo decirlo de mañana más Tomorrow un salchichón Pero sí que os digo como siempre Y nuestro cierre Y a vivir que son Two days Y la vida Siempre, siempre, siempre Con una sonrisa Y de buen humor Como el buen humor Con lo que terminamos hoy Con un temazo de canción La canción se llama Castillos Y la cantan Punctual Y World's First Cinema Así que a disfrutar Porque además Es una de mis favoritas Literalmente Y es el buen rollo Que caracteriza a esta radio Nos vemos el lunes Donde el lunes además Vamos a celebrar la primavera Y además ahora también Pues vamos a poner La cabecera de cierre De esta novena temporada Gracias Eddie Como siempre Mi mano derecha Que lleva estos 12 años Casi 12 años Con nosotros Así que Ole por él Y sobre todo Buena nit y buena hora Tontacos neuróticos O también Buen día Según cuando nos vayas a escuchar Que yo sé Que luego nos veis Y nos escucháis Así que Luego después No solo en directo Así que nada Que nos vamos con esta canción Como digo Que se llama Castillos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!